Este es el periférico de Quetzaltenango, una de las vías más importantes de la ciudad. Por las constantes lluvias de los últimos días se ha registrado un socavamiento. Vecinos temen que los daños aumenten si no se trata a tiempo. El martes esto cuando la lluvia fue tan fuerte que no alcanzó, rebalsó, entonces fue donde hizo daño ahí a la carretera. Pero aquí dimos aviso desde el día de ayer, pero no han venido a ver. En el lugar gran parte del muro tiene serios daños. También se puede observar que dos postes están a punto de caer y solo lo sostiene el cableado. Se vino el día que fue ese derrumbe, se vino el poste primero aquí, es de un roto que estaba aquí. Ahora eso es de Guatel, creo que no sé, pero lo importante es que ahorita ahí están y ya dimos aviso ahí, pero ellos también no han venido a componer esto. Este importante tramo carretero es usado por pilotos que viajan hacia el departamento de San Marcos y municipios cercanos a la ciudad. Caminos, no vemos quién, sabemos quién es el que puede venir a ver esto inmediatamente porque peligra también por los trailers pesados que pasan, ya está muy delicado la entrada. Por ser parte de la ruta nacional le corresponde al Ministerio de Comunicación revisar los daños, a pesar que vecinos ya les notificaron a ellos, no se han hecho presentes. En Quetzaltenango para Canal Antigua, Oscar de León.